Para que Unica te ofrezca los mejores resultados adaptados a tu perfil de usuario, es necesario que siempre estés identificado. Una vez estemos logueados, podremos acceder al apartado de Mi cuenta pulsando nuestro nombre de usuario. La primera pantalla nos ofrece una visión global de todos nuestros datos, préstamos, solicitudes, etc. Y pulsando cada una de las pestañas vemos en detalle cada apartado. Comenzamos entrando en la pestaña de préstamos y vemos la situación actual de los materiales que tenemos prestados, la fecha de vencimiento, fecha en la que se realizó el préstamo, biblioteca en la que lo hemos recogido y la información detallada del material. Aquí, además, es donde podremos renovar los préstamos en el caso de que lo necesitemos, siempre que se reúna las condiciones para poder hacerlo. En la pestaña de solicitudes podremos consultar el estado de los documentos que hemos pedido. En las otras tres pestañas podremos consultar multas acumuladas por retrasos en la devolución de documentos, posibles bloqueos y nuestros datos personales. En el resto de menú, además de la información que ya hemos visto, podremos consultar nuestros favoritos, el histórico de búsquedas y cambiar nuestro idioma de preferencia para la herramienta. Si necesitas ayuda, no dudes en escribirnos y te guiaremos paso a paso. También encontrarás toda la información necesaria para formarte tú mismo en nuestro portal Biblioguías.